Esto es BadNationTV, a través de Hip Hop RD. Yo soy The Troya Lion, del Conoco Van Roox y Monopolis Quirú. Primeramente, para los que no te conocen, ¿quién es The Troya? Bueno, The Troya es el colectivo Monopolis Quirú de Santiago. Soy un rapero del colectivo Monopolis. Y nada, un muchacho que trabaja. Simplemente humilde. ¿Y cómo empieza esa pasión en ti sobre el movimiento Hip Hop? Bueno, eso surgió de allá, de mi barrio. Como me crié con DRI el Ministro, que fue como al finales del 2006-2007, que comenzamos a trabajar lo que fue el colectivo Monopolis Quirú. Ok. ¿Y de dónde surge ese término? ¿Cómo lograste ese convenio con los demás para formar ese colectivo Monopolis Quirú? Bueno, a través de DRI comenzamos amigos de barrio desde la infancia, que es Lombe, y Trueque, que es mi primo. Ok. Sí, de ahí decidimos formar lo que ya era Monopolis Quirú. Oye, ¿y cómo surgió? O sea, danos más detalles, una anécdota, cómo pasó todo eso. O sea, a cada uno nos conocimos. Yo le dije, Ministro, yo conozco a Lombe, que Lombe estudiamos juntos desde chiquitos. Ajá. Y de ahí, yo le presenté al Ministro a Lombe, y a Trueque, que era mi primo, que se motivó a formar parte de Monopolis. Ninguno sabíamos rapear prácticamente, fue el Ministro que nos enseñó. Ok. ¿Y cuáles fueron tus influencias musicales? Notorios. Notorios fue una de mis influencias, Utan Clan. Ok. Sí, esos fueron más, cuando yo comencé a escuchar cómo se movía el hip hop aquí en New York, eso me motivó muchísimo porque, o sea, aquí es la creminata. Claro, claro, claro. ¿Y en qué año estamos hablando ya? Con respecto a esa pasión en ti. Bueno, en ese mismo año, en el 2005, 2006, por ahí. Oh, Dios. Sí, por ahí fue que empezó. A mí siempre me había gustado la música porque mis padres son músicos. Ok. Yo siempre estaba mezclado lo que era el arte y la música. Ya en el 2006, 2007, yo me comencé a apasionar por lo que era la cultura hip hop, con lo que era graffiti, con lo que era allá. Ok. Sí. O sea que, ¿tú fuiste grafitero? Sí, yo fui grafitero también. O sea, soy, todavía lo llevo. Ok. Todavía se tiran su taqui y eso. Oh, perfecto, perfecto. Y hablando de algún momento memorable que hayas vivido tú con el Monopoly. O sea, el momento memorable fue cuando hicimos la producción más allá de lo previsto, que fue en el Centro de la Cultura allá en Santiago. Eso fue un momento que, o sea, para todos fue muy memorable porque fue un paso más que dimos como raperos, como personas. Sí. Ok. 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 Ok.